Bendito es el Abacadós. Permítanme, voy a pasar de este lado del altar. Estamos estrenando estandarte. Me voy a pasar de este lado. Voy a dejar primero la vara. Aleluya. La vara significa autoridad. Bueno. Y estamos estrenando este estandarte para Kabot, para gloria del Eterno. Bendito es el Abacadós. Desde luego tiene el Ismael Israel. Tiene la menorá. El nombre bendito de Yahweh, desde luego, primer lugar. Sí. Y aquí dice, Ner, de Eragli, de Vareja, Beor, Lintibati. Es el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. O como dice en el original traducido directamente, Lámpara es a mis pies, y luz a mi camino. Así está en los Tehilim, en los Salmos. Entonces, ciertamente, estamos estrenando estandarte, y exaltamos al Eterno también por ello, porque todo es fiesta. Aquí todo es fiesta. Bendito es el Abacadós. Bendito es el nombre. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, Creador de cielos y tierra. Ahora, hemos adornado el día de hoy con flores, y yo voy a hacer una alivación en un momento. Pero vamos a hacer primero una oración, todos, de inicio, de culto. ¿De acuerdo? Omen. Todos ya bien arregladitos. Perfecto. Muy bien. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda Gavá. Muchas gracias porque nos permites estar y haber llegado a este bello día. A este bello día donde iniciamos año hebreo. Y año sabático. Bendito eres Yahshua Mashiach. Omen. Ve omen. Aleluya. Y vamos a estar dando gracias al Eterno por tantas bendiciones, y a pedirle desde luego sus bendiciones. Yo aquí tengo un pequeño shofar, que con él voy a hacer la alivación. Lo voy a destapar. Voy a hacer la alivación. En el arreglo que hicimos, voy a pasar de este lado. Bendito es el abacados. Miren qué hermosas flores. Bendito es Yahweh. Miren qué bonito está. Ven, para Gavó de Yashua Mashiach, entre todos, que en la local y mundial, se hacen las cosas bien. Miren qué bonito. Y aquí tenemos una guía que está sobre el escalón, el último escalón, una guía de flores, de varios colores, como siempre he dicho, que Yashua Mashiach dice, ni Salomón se vistió con tantos hermosos colores. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, en el estandarte, y paso de este lado, y miren aquí, hasta aquí viene la guía. Bendito es el abacados. Así es que voy a hacer una alivación. Permítanme hacerlo por ustedes como un coin, o como un coin. Por favor, acepta, Abba, esta alivación. Yo la hago en representación, Abba, de todos nuestros hermanos, de la que y la hago, soy paz local y mundial. Por favor, acepta lo bendito de Yahweh, con aceite de olivo extravirgen, consagrado al Eterno. Bendito eres, Yashua Mashiach, omen, ve omen, y podemos aplaudir y tocar el shofar allá en casa. Aleluya. Ahora voy a hacer la alivación en este precioso arreglo floral, que me rebasa en estatura. Bendito es el abacados. Toma, por favor, abacados. Dice el rey David, de lo que tú nos das, te damos. Prácticamente entonces no te damos nada, padre. Pero aquí está nuestro corazón, Abba, para darte toda exaltación. Bendito Yahweh, en el nombre de Sodom, Yashua Mashiach, toda gaba por todo, omen, ve omen, y podemos aplaudir allá en casa y tocar el shofar. Eso, en júbilo. Bendito es el abacados. Miren nada más qué colores. El rosa, este rojo, el naranja. Es algo, el lila, es algo incomparable. Bendito es Yashua Mashiach, que él es bueno. Ahora voy a pasar, aquí tenemos un arreglo floral, que va a ir tomándonos, amado a Gabriel. Sí, porque pusimos el incienso aquí, y también quiero que sepan que estamos estrenando manteles. Todo es nuevo, el día de hoy, en cuanto a manteles, y demás arreglos que hicimos, se han hecho. Bueno, voy a hacer una oración, y hacer libación. Barujatá Adonai Eloheinu Melechá Olam, Beshenado Yashua Mashiach, Bacados, recibe por favor, Abba, todo lo que hacemos, es para ti, tú eres el dador de la vida. No hay nadie como tú, poderoso de Israel. ¿Quién como tú, bendito Yahweh? ¿Quién como tú, nadie, bendito Yashua Mashiach? ¿Quién como tú, bendito Abba, Abba, tú eres bueno, y tu gran compasión es eterna. Recibe lo bendito Yahweh, en el nombre de Dios, Yashua Mashiach, Omen, Beomeni, podemos aplaudir todos allá, y tocar el sofá fuertemente, bendito es el Abba, Abba, empieza el año, hoy, de Shemitah, que es el año sabático, y se deja descansar la tierra. Pero tenemos una sorpresa para todos, el Eterno ya lo sabe, bendito es el Abba, porque Él sabe todas las cosas, bendito sea el nombre de Yahweh. Vamos a entonces ahora, permítanme ustedes prender el incienso, en representación de todos los amados, a Jini, a Jaiyó, de la Congresión Gozo y Paz, local y mundial. Esto es muy importante, que lo haga siempre, un siervo del Eterno, yo lo digo con humildad, eso es lo que marca la bendita Torah, que siempre debe ser un siervo, que haya llamado, apartado, y la cabot, la gloria solamente es para Él. Entonces me inclino, porque está el nombre bendito de Yahweh, vamos a ir paso por paso, y voy a encender ahora el incienso, la menorá, como ustedes ven, ya está encendida, las siete luminarias, bendito es el Abba, dos, en seis días hizo los cielos y la tierra, el Eterno, y el séptimo día reposamos. Barujatá Adonai, Eloheinu Melech Ha'olam, asherkidishanom yotabatzibano, lechagdih ketokeh, bendito eres Elohim, Rey del Universo, que nos ordenas encender tu incienso, Todagavá Yahshua, nuestro Mashiach, Omen Be'omen. Ahora, voy a poner, la mirra. Bendito seas, Abacadós. Pueden exaltar con sus palmas, bendito el Abacadós. Ahorita vamos a hacer una ofrenda mesida. Queremos ofrecerle todo al Eterno, todo, 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 todo al Eterno. Bendito es el Abacadós. Bendito seas, Aba, tú eres bueno, y tu gran compasión es eterna. Bendito eres, Yahshua Mashiach, Todagavá, Padre Eterno. Bendito seas, Abacadós. Omen Be'omen. Padre amado, Yahweh, todos orando conmigo, recibe por favor este incienso, Padre, y que suba con, junto con nuestras oraciones, todo lo que vamos a hacer, que suba como grato aroma hasta el tercer cielo. Mishmuch, Mishmuch, Shishel Ha, Malhut, Osmate, Yilá, Leolam, Omen. Porque tuyo es el reino, todo poder esplendor, Omen, Be'omen. Bendito es Yahweh. Bendito es el Abacadós. Bendito es Yahshua Mashiach. Miren qué hermoso está encendiendo, ha encendido el incienso. Bendito es el Abacadós. Y sí, se va a formar una, se va a formar una nube seguramente. Bendito es Yahweh. Todos tocando el shofar y gritando de júbilo, porque Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Alelu. 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 Le jale al Eterno, Ajin. Bendito es el Abacadós. Bendito es el Abacadós. Bendito es el Abacadós por siempre. Aleluya. Voy a pasar de este lado, del altar. Bendito es Yahshua Mashiach. Y vamos a seguir el Sidur. Vamos a cantar ahora todos el Isma Israel mientras el incienso sigue ardiendo. Isma Israel Adonai Eloheino 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 Omen, uno es, aleluya, bendito es el Abacadosh, bendito es el Abacadosh. Abran su Tanaga en el Salmo 81, es Rosjodes, recuerden, inicio de mes, el primer mes hebreo, según como lo marca la bendita Torah. Salmo 81, Salmo 81, vamos a leerlo todos gozosos. Aleluya, dice así. Cantad con gozo a Yahweh, fortaleza nuestra, al Elohim de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocar shofar en la nueva luna, hoy, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, hoy, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Lo constituyó como testimonio en Joseph cuando salió por la tierra de Egipto. Oí el lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriva. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo! Si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría el ojín con lo mejor del trigo. Y con miel de la peña le saciaría. Bendito es el Abacadós. Podemos aplaudir todos porque es fiesta y sigue ardiendo el incienso. Bendito es el Abacadós. Yo voy a pasar de este lado, amados a Him. Porque voy a dejar mi Tanakh. Y les voy a presentar. Vamos a presentar el Sefer Torah. Como lo hacemos mes con mes y en las fiestas grandes. Esta es una fiesta grande porque es el inicio del año hebreo y el conteo. El inicio del conteo para la fiesta de Pesach y para los panes sin levadura. De hecho se considera Pesach también dentro de los panes sin levadura. Lógico. El Sefer Torah. Sefer quiere decir libro. Estoy explicando porque yo sé que hay muchos nuevecitos conectados. Sefer significa libro y Torah la instrucción del ojín para su pueblo. Aquí están los cinco libros de Moisés, la base de toda la Torah. De hecho, en el verso uno de Génesis de Bereshiv, capítulo uno, aparece ya Yahshua Hamashiach. Yashua Hamashiach, Alef Taf. El principio y el fin. El que es, el que era, el que ha de venir. Voy a tomar el Sefer Torah. Bendito es el Abacaduz. Y al toque del shofar, todos vamos a gritar, Omen. Porque yo voy a decirles así, voy a gritar así. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás por seis veces. Después gritaré, sigue la Torah de Yahshua Hamashiach y vivirás. ¿De dónde saqué esa frase? De la Torah, de la Biblia, de la Torah. Omen. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue la Torre de Yahweh y vivirás Sigue la Torre de Yahweh y vivirás Sigue la Torre de Yahshua y Mashiach y vivirá Aleluya 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 Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Bendito es el Abacadosh Aleluya Todos aplaudiendo y tocando el sofá en casa Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahshua por su bendita Torah Él es bueno hermanos Él es muy bueno Él nos ha dado la instrucción para nosotros que somos su pueblo Pueblo suyo somos por siempre Bendito es el Abacadosh y las ovejas de Yahshua nadie las va a arrebatar de sus benditas manos Bendito es el Todopoderoso Yahweh voy a hacer una oración vamos a hacer una oración y vamos a escuchar la palabra vamos a reflexionar sobre lo que ha sido este año y pedirle mucha bendición sobre el año que viene Padre eterno Yahweh en el nombre de nuestro Don Yahshua te pedimos seas tú quien ministre promete tu bendito se mudice cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre toda Gavá Yahshua nuestro Mesías Yahshua Omen ve Omen siéntense por favor su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México esa es una congregación mesiánica creemos en Yahshua como el Mesías es el único Mesías no hay otro y guardamos su bendita Torah que es su palabra bendito es el Abacadus voy a pasar de este lado amados Ajín bendito es Yahweh aleluya bendito es el Abacadus y bueno vamos a reflexionar sobre lo que ha sido este año pero les tengo una enseñanza especial esta enseñanza ya la he dado en otras ocasiones pero permítanme retomar algunas cosas Rosh quiere decir cabeza Hashanah como el año inicio del año cabeza del año vamos a iniciar un año más y me gustaría que abrieran su Tanakh su Biblia en Éxodo vamos allá en Éxodo en el capítulo 12 y en el verso 2 y es que de esta bella fiesta amados Ajín parte todo para que festejemos la fiesta de Pesaj Hamatzot los panes sin levadura incluido ahí Bicurín y tenemos varias sorpresas para los nuevecitos y para todos queremos que el Eterno se agrade más bien en primer lugar miren en Éxodo 12 verso 1 vamos a leer desde el 1 dice habló Yahweh a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo verso 2 este mes será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año y ya después sigue ministrando sobre Pesaj precisamente entonces Aviv quiere decir primavera y así se llama este mes aunque los meses en sí hebreos no tienen nombre es primero segundo tercero etc entonces la idea es que es en Aviv ahora muchos hermanos nos han hecho la pregunta y hermanas nuevecitas porque nuestros amados Sajín y son muy amados los Sajín de Casa de Judá los celebran en septiembre octubre es decir en lo que tocaría la fiesta toca la fiesta de las trompetas Yontroa o Yontroa para que se entienda así porque ellos dicen que se lee al revés el primer verso de la Biblia etc pero eso no lo marca el Eterno entonces al pan pan y al vino vino si, si no, no dice Yasha ¿verdad? sino que este es el principio de los meses del año bueno ahora punto y aparte yo lo he dicho esto en otras ocasiones siempre hermanos que termina un año e inicia otro hebreo me refiero a año hebreo hacemos un balance entre lo que se hizo y lo que no se hizo lo que hicimos y lo que no hicimos lo que pudimos haber alcanzado y no lo logramos pero nosotros basándonos a la bendita Torah del Todopoderoso para nosotros como creyentes en Yashua Hamashiach han sido contando todos los días del año días mucho más buenos que malos ¿si o no? eso hemos reído más que llorar es decir han sido los días más días más bien que hemos reído que llorado ciertamente es así lo más importante para esta reflexión de ya el inicio de año porque aquí ya se puso el sol es si el año pasado logramos nuestras metas espirituales entonces cada uno va a reflexionar si realmente lograste la meta espiritual que te habías propuesto de ser Kadosh de ser un santo sino para los nuevecitos ahora es el momento ahora es el momento para todos los nuevecitos y aquel que no logró una meta de santidad vamos a hacer por eso vamos a renovar nuestros votos el día de hoy ¿de acuerdo? ahora es muy importante decidirse por voluntad propia dejar de hacer todo lo malo cuando habla el eterno de la circuncisión del corazón es quitar todos los malos pensamientos todas las doctrinas que se traen de Egipto de Roma etcétera 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 y tomar solamente como enseñanza la bendita Torah del Todopoderoso Yahweh quien es Yahshua Mashiach entonces vamos a decidirnos a dejar todo pecado y toda afrenta a la bendita Torah de Yahweh si nosotros hemos aplicado o no entonces hay un juez quien es Yahshua Mashiach pero nosotros debemos de hacer todo lo posible y si hay voluntad para que logremos las metas en este año a pesar de lo difícil que va a ser este año por todo lo que marca el Tanaj en Apocalipsis sobre todo y por todo lo que ya estamos viviendo pero todo lo superaremos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach o Membio Mashiach y hay que profetizar hermanos ahora lo que aprendimos el año pasado y ahora mismo ya en este inicio de año vamos a aplicarlo entonces vamos a crecer espiritualmente hermanos y yo me comprometo primeramente el eterno preste vida darles temas más profundos todavía pero que lo vayan ustedes aprovechando todos lo vayamos aprovechando vamos a ver entonces si hemos sido oidores y hacedores de la palabra o solamente oidores de la palabra pero no hacedores eso lo acabamos de estudiar en la carta de Jacobo hemos dicho también acá en este bendito altar que la comunión con el eterno tiene que aumentar esa comunión tiene que aumentar no disminuir si oramos o no el año pasado ahora nos vamos a comprometer realmente a orar el triple tenemos que hacerlo no por lo que está pasando por miedo sino porque le amamos al todopoderoso al disfrutar del amor de Yahweh y de su perdón porque eso es importante y voy a hablar algo de eso hoy le tenemos que dar el valor correcto es decir el completo interés al eterno porque nos ha perdonado nuestros pecados como servimos a Yahshua a través de nuestros hermanos el año pasado y comprometernos si no lo hicimos correctamente bien o lo hicimos más o menos bien eso no cuenta sino que hay que hacerlo excelentemente bien en la obra en los ministerios que todavía tenemos los hermanos de la queila local y todos los hermanos de la queila mundial pero una cosa si puedo decirles tenemos una comisión dada por Yahshua Mashiach de extender el reino hasta que llegue al último rincón de la tierra y entonces vendrá el fin en este año que inicia nos vamos a comprometer a servir bien a los hermanos y a las hermanas a los ayin y a las agayot si tú te has medio entibiado cuidado porque el eterno te puede vomitar de la boca entonces caliéntate a partir del día de hoy el eterno no se basa en los tiempos romanos griegos etcétera no él se basa en su calendario y este día es algo muy especial créanmelo entonces nada de tibieza todos bien calientitos en las cosas del eterno para trabajar y que su reino entonces del eterno sea conocido si nosotros hemos ayudado en momentos críticos a los hermanos hicimos bien si nos hicimos los que no no veíamos o no oíamos hicimos mal entonces hay que comprometernos a ayudar a los hermanos tanto en momentos críticos como en momentos no críticos bendecirnos mutuamente y ser verdaderos discípulos de Yahshua Mashiach vamos a analizar si estamos dispuestos a seguir adelante a pesar de lo que viene atención voy a repetir esto si estamos dispuestos a seguir adelante a pesar de lo que viene porque no vienen tiempos suaves pero profetizamos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach que no faltará el pan omen no faltará el agua en el nombre de Yahshua Mashiach omen no faltará la leche para nuestros niños en el nombre bendito de Yahshua Mashiach omen de omen seremos protegidos de todo lo malo en el nombre de Yahshua Mashiach omen ve omen los perversos no nos verán en el nombre bendito de Yahshua Mashiach omen ve omen aleluya bendito es en la vaca 2 así se debe iniciar este año ahora realmente la pregunta sería amamos la obra del eterno bueno vamos a ver si se ama se ama la obra del eterno entonces se aman las almas eso es muy importante en el caso quiero hacer una observación todos los hermanos de gozo y paz local y mundial estamos contentos porque hemos visto mucho fruto para gloria y a Dios como sea lo digo de nuestro trabajo de todos estoy hablando absolutamente de todos de aquel que va y evangeliza por el radio por así decirlo aquel que pone un cartel luminoso en X o Z ciudad del mundo en X país aquel que pinta una barda y pone el canal YouTube Shalom 132 aquel que reparte libros tarjetas memorias aquel que hace promoción de una u otra forma aquel que va afuera de los hospitales a repartir bolsitas con dulces y una tarjeta alimentos etcétera entonces estamos muy contentos porque el balance es muy positivo gracias a Yahshua y la gloria es para él la cabot porque vemos familias transformadas vidas lógico primero transformadas y entonces todas esas familias todas esas vidas antes estaban llenas de odio de rencor de falta de perdón inclusive hasta de ira y ahora viven en paz en Shalom en Yahshua Hamashiach vamos a renovar nuestros votos pero permítanme administrarles algo antes de administrar los votos permítanme administrarles algo miren el día de mañana del día de hoy perdón porque hoy es día sábado 2 de abril del año 2022 aquí en México son las 7 de la noche con 25 minutos un poquito más y hoy vimos en la mañana la Parashah Metzorah que significa con lepra la lepra lo ministraba yo en la Parashah significa pecado ahora lo que se ha conocido como el sermón del monte el sermón de la montaña muchos muchos hermanos inclusive piensan que solamente el sermón de la montaña va de Mateo 5 capítulo 1 al verso 12 a ver vamos para allá en Mateo y les voy a enseñar algo o más bien vamos a recalcar algo de lo ya enseñado hoy en la mañana pero ya hay tantos años que se ha ministrado Torah gracias al Eterno pero muchos piensan se les ha quedado la idea de que el sermón de la montaña la enseñanza de la montaña la predica la administración de la montaña nada más va de Mateo 5 verso 1 al 12 a ver vamos a leer entonces viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo muy dichosos los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos muy dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación me van siguiendo con la lectura perfecto 5 muy dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad muy dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados muy dichosos los que son misericordiosos o son compasivos porque ellos alcanzarán compasión verso 8 muy dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Yahweh muy dichosos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Yahweh verso 10 muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos verso 11 muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo verso 12 gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros hasta ahí paro la lectura porque la gran mayoría todavía tienen la idea y no estoy regañando a nadie simplemente estoy haciendo una aclaración es importante esto hermanos atención 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 muchos piensan que el sermón de la montaña la enseñanza de la montaña va de mateo 5 verso 1 al 12 no 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 continúa todo el capítulo 5 continúa todo el capítulo 6 y continúa todo el capítulo 7 esa es realmente la enseñanza y lo vamos a estar viendo en los próximos shabatot en rectas finales porque esto nos va a hacer crecer espiritualmente más que un cuete es un decir si ahora mucha atención la realidad es que entonces esta hermosísima hermosísima enseñanza de Yahshua Hamashiach va hasta el final del capítulo 7 ahora vamos a ver como dice el capítulo 7 verso 28 y 29 amados ajín capítulo 7 verso 28 y 29 es decir cuando ya termina de dar su ministración su enseñanza preciosa nuestro gran Adón y precioso Yahshua Hamashiach Mateo 7 verso 28 y cuando terminó se dan cuenta ahí termina el sermón la enseñanza y cuando terminó Yahshua estas palabras la gente se admiraba de su doctrina atención verso 29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas aleluya ahora ya expliqué que hay que ponernos en el contexto no es una repetición simplemente quiero aclarar unas cosas porque ya todo Mateo Matiyahu está explicado en este mismo canal Shalom 132 ya expliqué que siempre decían le decían a Yahshua con que autoridad haces eso si se acuerdan con que autoridad con que bueno más bien se refería ahí quien es tu rabino si vamos entendiendo quien es tu autoridad quien es tu rabino la cuestión está que el es el es el único rabino es Rav quiere decir el más grande y solamente Yahshua es el más grande porque el es el Abba es la palabra del Abba pero el es el Abba eso ya está ministrado en Yahshua es Elohim entonces ahora ya saben cuando lean ustedes con que autoridad hace esto o sea quien te dio la autoridad que rabino te dio la autoridad para hacer esto el es el es yo soy el decía siempre bendito es el Abba 2 de hecho cuando llegan a restarlo para que se cumplieran las profecías dice buscamos a Yahshua el Nazareno yo soy y retrocedieron y cayeron a tierra ahora mucha atención lo que voy a ministrar miren como se van a a poner las cosas hay que reconocer que Yahshua es el Todopoderoso que Yahshua es el Mashiach que el es el Rey de Reyes y Señor de Señores por lo tanto como no se iban a admirar de la doctrina verdad ahora mucha atención hermanos hermanas miren por aquí atención no se durma nadie eso por aquí desciende del monte se encuentra con un leproso fíjense muy bien y esto no es casualidad porque él es el el eterno él es el él es soberano él tiene control de todas las circunstancias en la vida entonces él termina su sermón su enseñanza del monte y lo primero que se encuentra es con un leproso Metzorá pecado un hombre con pecado eso significa aunque tenía lepra y ya los que no vieron la parashá de hoy en la mañana por favor véanla ahí presento unas fotografías inclusive como médico para que ustedes vean lo horroroso que es la lepra entonces decía yo si así es pobres enfermos verdad la lepra ¿cómo estará el alma? ¿cómo estará el alma? esa es la pregunta veamos el capítulo 8 de Mateo cuando descendió ¿se dan cuenta? pueden subrayar ahí descendió se acaba la enseñanza de la montaña y él desciende descendió Yahshua del monte le seguía mucha gente verso 2 y aquí vino un leproso subrayen leproso y subrayen vino y se postró subrayen se postró ante él diciendo Adón Señor subrayen Señor si quieres subrayen si quieres puedes limpiarme limpiarme y hoy hablaba yo en la mañana del cedro del hisopo etcétera 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 véanla para allá porque si no no se le entiende las palabras de Yahshua Mashiach es muy importante estudiar la Torah hermanos mucho muy importante estudiar la Torah para entender todas las palabras y las obras de nuestro Adón grande bendito es su nombre Yahshua Mashiach ahora por aquí entonces desciende del monte viene un leproso le sale al encuentro lo sana y lo salva pero como sé que lo salvó porque lo sanó y es que la lepra significa pecado si vamos entendiendo claro entonces vean ustedes ahora la enseñanza no nada más es muy dichosos que es hermoso todo eso del verso 1 al 12 de Mateo 5 pero vamos a ir analizando después varias cosas bien importantes ahora la lepra entonces es sinónimo de nuestros pecados vamos a analizar lo que hizo este leproso como cada uno de nosotros porque el leproso nos representa a cada uno de nosotros miren primero este leproso lo buscó a Yahshua Mashiach dos se postró humildad tres por así decirlo se calcan bien aquí resume digamos las características de lo que acaba lo que acaba de decir Yahshua Mashiach en el sermón en la enseñanza del monte él dice los humildes los pobres en espíritu si seguramente este leproso lloraba ahorita lo vamos a analizar por su enfermedad se volvió manso porque pues la gente gritaba leproso leproso él tenía que gritar leproso leproso y le tenían que llover las piedras o sea él decía leproso leproso para que la gente se alejara eso ya lo hemos estudiado en otras en otras administraciones y luego él quería ser saciado vean ustedes no es casualidad que se haya encontrado con un leproso voy a volver a repetir el leproso lo buscó se postró se resumen digamos las características de lo que Yahshua Gamashia había enseñado en el monte ¿cuáles enseñanzas? humildad era pobre en espíritu seguramente lloraba eso es seguro que lloraba por su enfermedad se volvió manso y quería ser saciado ahora vamos póngale una hojita ahí en Mateo 8 y vamos hacia atrás vamos a ver en Mateo 5 en el verso 3 fíjense como empieza la enseñanza del sermón de la enseñanza del monte verso 3 muy dichosos los pobres en espíritu ahí está este hombre se volvió pobre en espíritu verso 4 muy dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación él lloraba por su enfermedad y recibió consolación muy dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por edad se volvió un manso claro que sí muy dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados estaba saciado quería ser sanado y salvo 7 muy dichosos los compasivos porque ellos alcanzarán compasión ahí la enseñanza es sabemos si este seguramente este leproso se volvió compasivo hay gente que se enferman y maldicen pero hay gente que se vuelve muy compasiva pero más bien aquí la enseñanza es seguir a Yahshua en su enseñanza valga una redundancia de ser compasivos con los demás tanto que él dio su vida por nosotros luego verso 8 muy dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Yahweh él quedó limpio de la lepra ¿dónde se representa el alma? en el corazón ¿no? sí sí del corazón salen los malos pensamientos dice Yahshua entonces muy dichosos el 8 muy dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Yahweh aunque te remite ahí al salmo 24 pero encaja perfectamente en el leproso porque quedó limpiado o limpio más bien fue limpiado luego dice el verso 9 muy dichosos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Yahweh él se había puesto un pacificador porque él gritaba leproso leproso para que no lo viera y la gente seguramente lamentaba de piedras y luego 11 muy dichosos sois cuando por mi caso os vito pero os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo y entonces ya una vez convertidos a Yahshua pues empiezan las difamaciones 12 gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros en pocas palabras está resumido el sermón la enseñanza del monte pero no es toda recuerden amados ajín entonces a ver vuelvo a repetir este leproso buscó hoy es el día es primero de aviv es rosh jodes inicio de mes hebreo es inicio de año hebreo y es año sabático y el eterno anunció en la parasha nitsabim que el había venido a anunciar el año agradable del señor atención eso está en isaías 61 verso 1 en adelante los hermanos de casa de judá no leen esos versos ellos leen isaías 61 verso 10 en adelante no leen por ejemplo el espíritu de yahweh está sobre mí etcétera me ha ungido para dar consolación etcétera porque esas palabras las leyó yashua cuando tomó el rollo eso fue en la parasha nitsabim estar de pie ahora porque para prepararse para todo ahora la idea es esta ellos no lo leen porque no creen que él sea el mesías pero nosotros si bendito se le va a quedar y estamos orando para que ellos crean aleluya entonces hoy es la hora de buscarlo hoy es la hora de demostrar humildad postrarse hoy es el día de demostrar que somos pobres en espíritu o para los nuevecitos muy nuevecitos pero eso es para todos porque vamos a renovar nuestros votos seguramente este leproso lloraba como hemos llorado nosotros o lloramos antes perdón por los pecados y ya no hay culpa entonces nos volvimos mansos y aún así queremos ser saciados de su palabra entonces ese leproso nos representa por así decirlo a todos los a todos los redimidos a todos los reunidos hoy en esta convocación que hizo él no yo aleluya ahora vamos entonces ahí adelantito a Mateo 8 el verso 1 entonces yo voy a ir dictando ciertos conceptos y ahorita los vamos a repetir vuelvo a repetir que este valga la redundancia este leproso nos representa por así decirlo a todos los que estamos convocados hoy a esta bella reunión uno leproso igual pecador dos vino aquí dice que vino es decir acudir a Yahshua Hamashiach tres nos postramos porque aquí dice que se postró el leproso nos postramos y dice que toda rodilla se doblará número que sigue le decimos señor como el leproso le decimos señor porque lo es en primer lugar y entonces nos sometemos a su señorío y entonces guardamos la bendita Torah si no le dijimos si puedes sino que le dijimos como dijo el leproso si quieres padre puedes limpiarme número que sigue nos limpió por su sangre bendito es Yahshua Hamashiach y él nos extendió su mano y nos tocó y nos dijo quiero que seas limpio que seas limpia y dice aquí que al instante quedó limpio ahorita lo vamos a leer al instante no es atención todos los nuevecitos y todos los que ya estamos más viejos en la Torah la salvación no se gana por méritos de que tantos meses guardes Torah etc sino la salvación es al instante y hay que demostrarle al Eterno que lo amamos guardan su Torah Juan 14 15 no es como algunos han pensado todavía quita esa mentalidad necesito hacer más méritos para ser salvos no no es por obras para que nadie se gloríe entonces él extiende su mano toca nos tocó como tocó al leproso y dijo quiero sé limpio y al instante el pecado la culpa por el pecado que cargamos tú y yo ustedes y nosotros por todas las transgresiones a la bendita Torah desapareció y enseguida le dijo aquí lo vamos a ver que guardara la Torah donde está eso lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver a ver tiene ya Mateo 8 1 perfecto entonces miren que hermosa enseñanza de Yashua el sermón la enseñanza de la montaña se encuentra un leproso casualidad no no ahora el Eterno dispuso así porque él es soberano para que cada uno de sus discípulos viera eso porque ya ya la multitud ya no estaba sino los discípulos veamos entonces a ver vamos a ver el verso 1 cuando descendió bajo Yashua del monte no descendió de los cielos Yashua aleluya omen ese despojó dejó su gloria se hizo humilde pagó por nosotros y por eso es muy importante que repasen la parasha Metzorah la parasha de hoy en la mañana con lepra cuando descendió Yashua del monte le seguía mucha gente y aquí vino perdón un leproso a ese pecador y se postró bueno si realmente había mucha gente y se postró ante él diciendo señor ahí lo tiene si quieres puedes limpiarme 3 Yashua extendió la mano y le tocó diciendo quiero sé limpio y al instante su lepra desapareció al instante subraya eso perdón cometí un error en cuanto si había una multitud entonces a ver extendió su mano y lo tocó y dijo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció no es por méritos hermanos no es cuantos Shabbatot pero el eterno fíjate muy bien lo que voy a decir lo mandó a guardar Torah no le dijo ya estás ya haz tu vida como quieras puedes guardar la religión que quieras métete a la secta que quieras si quieres guardas el domingo y festejas fiestas paganas no dijo eso para nada verso 4 entonces Yahshua le dijo mira no lo digas a nadie sino ve es una orden sabó ve muéstrate al Kohen es que eso te debían que hacer y eso está en la Torah y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos que ordenó Moshe no es como algunos como algunos han entendido haz esto para que ellos no tengan que hablar no él es el rey él es soberano no para testimonio de ellos es decir que tú estás guardando Torah que ya te sané que ya te limpié que ya te salvé como ven aleluya entonces el 4 Yahshua le dijo mira no lo digas a nadie sino ve muéstrate al Kohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos y ya después sigue la enseñanza del centurión vaya del milagro la cuestión es esta fuimos perdonados y entonces el eterno y voy terminando el eterno lo que hizo es perdonarnos y decir guarda Torah guarda Torah o alguien guarda Torah 40 años y después aunque se diga mesiánico se diga mesiánico después dice perdóname mis pecados no es que guardar Torah es no pecar si me doy entender si aleluya o men esta lección compartanle hermanos compartan este video compartanlo y entonces así nosotros vamos a renovar nuestros votos vamos a decirle al eterno que lo amamos y vamos a ponernos de pie dejen su tanaj y dejen su sus apuntes eso es bendito es el abacados bendito es Yahweh por la eternidad bendito es el abacados vamos a renovar nuestros votos él hace pactos con el hombre nosotros hacemos votos de decir padre me voy a portar bien etc etc vamos a renovar nuestros votos entendiendo la enseñanza de el sermón la enseñanza de la administración del monte digo sermón porque es lo más conocido pues para que las las almas no se pierdan si digo yo la administración del monte van a decir cuál es el sermón del monte se lo sabe cualquiera como lo localiza para los religiosos es el mensaje para que no se vayan a asustar bueno vamos a renovar nuestros votos padre amado pueden ir repitiendo conmigo amados aumentanos la fe como dijo aquel hombre con su hijo endemoniado aumentanos la fe como dijeron los apóstoles aumentanos la fe bendito es el Señor Seguiremos adelante bendito es el Señor con tu ayuda vamos a cumplir tu voluntad padre eterno vamos a declarar que somos salvos por tu sangre preciosa bendito es el Señor y a demostrar que como salvos entonces guardamos tu Torah vamos padre eterno a hacer todo esto a declarar que te amamos y que amamos las almas que sin ti no somos nada que te necesitamos bendito Yashua Mashiach es muy importante ahora levanten sus manos padre te pedimos tu bendición te damos toda gaba por todo lo que nos diste el año que acaba de terminar y te pedimos tu bendición especial para este año que inicia Abba míranos desde los cielos bendito Abba Kados toda gaba Yashua Mashiach no aplaudimos ahora permítame orar por ustedes te pido por todos mis hermanos y hermanas Aguina de gozo y paz local y mundial bendícelos en su espíritu en su alma en su cuerpo en su economía ya puedo decir esto ya no es Shabbat ya terminó el Shabbat que tengan mucho trabajo en este en esta semana en este mes en este año que tengan mucha salud guárdalos de todo mal padre amado y a todos los amigos amigas que rápido entren a todos tus pactos porque realmente el tiempo ya se terminó Abba ahora tú vendrás por la amada casa de Judá aquí estaremos bendito Yashua Mashiach para servirte con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente nuestro ser toda Gavá yashua nuestro Mesías porque eres bueno omen y omen y aplaudimos bendito es el Abba Kados aleluya Yashua Mashiach vive Yashua Mashiach vive Yashua Mashiach vive aleluya 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 bendito es el Abba Kados vamos a cantarle al eterno amado Sahin vamos a cantarle al eterno vamos a cantarle una Jalel de adoración y se titula precisamente así adoración como estamos en redes sociales tenemos que decir que nosotros somos los compositores etcétera etcétera en este caso el autor es el amado A Isaías Carrillo Guerrero la adoración te adoramos padre omen ve omen bendito eres Abba Kados Shalom 132 de gozo y paz canal oficial la adoración la adoración el ojín es para ti creador cielos tierra te exalte queremos dar de lo mejor recibe Yahshua mi amor abba Kados adoración adoración vengo a ofrecer en verdad exaltado seas Yahshua con mucha fe te sigo hoy es lo que anhelo por amor Yahshua Yahshua en ti hay salvación Yahshua Yahshua venme aquí quiero servir canal oficial de gozo y paz Shalom 132 te adoramos Abba Kados bendito eres Yahshua bendito eres Yahshua Yahshua nadie como tú poderoso de Israel Aleluya bendito es el Abba Kados bendito es el Abba Kados vamos a bendecir antes de seguir exaltando al Eterno a los niños y a las niñas daremos toda Gavá por el pan y por el vino lejem si omen yesimeja que Efraín vejimanashe yesimeja que Sara rica raje velea llevarejeja adonai yahweh besmereja yaronai yahweh panabaleja pijuneja y sadonai yahweh panabaleja pijuneja veaxeleja shalom besen besen yash hamashiach toda Gavá omen veomen que Yahweh te haga como Efraín y como Manasés que te haga como Sara Rebeca Raquel y Lea que Yahweh te bendiga y te guarde que alce su rostro sobre ti tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé paz shalom besen yash hamashiach omen veomen y aplaudimos porque es fiesta triple fiesta y el año sabático porque no decirlo así vamos a darle gracias por el pan barujata adonai logen omele haolán amot si lehet min haaret barujata adonai lomele haolán bore priha jaben besen adoy yash hamashiach toda Gavá omen veomen te damos toda Gavá porque haces brotar el pan de la tierra y la vid para el vino toda Gavá ya su nuestro mesías omen veomen y aplaudimos porque es fiesta amados aquí la siguiente Jalel es Inematov Inematov y la compositora es mi hija Leti Palacios Gutiérrez bendito eres abacados omen veomen exaltación aplaudiendo todos amados todos 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 amén canal oficial de gozo y paz Shalom 132 Shalom Inematov un malo se ve a ti se ve a ti se ve a ti se ve a ti y en la mano y en la mano y en la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así se llama esta Jalel, es instrumental totalmente, el autor es el Aizaías Carrillo Guerrero. La boda viene, todos a danzar allá, volveremos a danzar en Jerusalén, en Yarushalayim. Omen, ve omen. El canal oficial de Gozo y Paz, Salón 132. ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Adán Cadús! ¡Te esperamos, bendito Yashra Masías! ¡Aleluya! 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 Canal oficial de Gozo y Paz, Salón 132. ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Abacador! ¡Te adoramos, Abacador! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, bendito Yashra Masías! El Cadoz de Israel Yahweh Sebaot Nadie como él Ni Camoja Adonai Aleluya Bendito eres Abacadón Exaltemos, exaltemos Exaltemos al Eterno Amado Exaltemos Bendito es el Abacadón Eso Todo Eso Fuerte Más fuerte Toma la exaltación Abacadón De los amados Allí en todo el mundo Padre amado Te exaltamos Aba Te exaltamos Eres grande y poderoso ¿Quién como tú? Nadie Aleluya 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 Bendito es el Abacadón Sudaron Sí Aleluya Nos vamos a desear tres veces Jodestov Recuerden que es inicio de mes Y después Shana Tova Shana Tova Que quiere decir Buen año Y después daré O primero damos la bendición Arónica Sí La bendición Arónica Levanten sus manos Llevarejeja Adonai Yahweh Besmereja Yaronai Yahweh Panabeleja Vijuneja Isadonai Yahweh Panabeleja Vijuneja Beashuleja Shalom Beshen Ado Yashom Moshigeno Tadakabá Omen Be omen Bendito es el Abacadón Tres veces Jodestov Que quiere decir Buen mes Jodestov 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 Shana Tova Shana Tova Shana Tova Que les vaya muy bien Amados aquí Shalom 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 Senen rico Y guarden un poco Aleluya Alejitraot